Hola a todos y bienvenidos a mi canal. Para los que no me conocéis, soy Adelina Germán, hablante nativa y licenciada en Filología Rumana. Si queréis aprender rumano de una forma fácil y metódica, aquí tenéis el curso que buscáis desde vuestra iniciación hasta el nivel A1. Con una dedicación mínima de 10 minutos al día, os aseguro que vais a alcanzar vuestro objetivo. Gracias por estar aquí y por vuestro interés en el idioma rumano. Vamos a seguir con los contenidos. Hola a todos. En esta nueva sesión vamos a dar paso a un nuevo capítulo de la gramática rumana porque me gusta alternar las partes de vocabulario con la gramática para un aprendizaje más sólido. Por tanto, hoy hablaremos sobre el modo verbal denominado conjunctiv, el conjuntivo, en presente, lo que en castellano se conoce como el subjuntivo presente. Suena bastante complicado, pero no lo es, ya que tenéis ya la referencia de una lengua románica, el español, que ha pasado por el mismo proceso. Si en castellano tenemos el conector que, en rumano, la marca del subjuntivo o del conjunctiv, es la conjunción s, muy típica para este modo verbal. Como anticipaba en el vídeo anterior sobre el tiempo libre, los estudiantes de rumano tienen la suerte de que la primera y la segunda persona coinciden con la conjugación del indicativo presente, siendo solamente la tercera persona en singular y plural que cambia de forma. Pero tampoco es tan complicado, ya que la regla la conocemos como decía del castellano. Como ocurre en el caso de los verbos acabados en AR en español de tipo escuchar, decimos él o ella escucha, pero que él o ella escuche, por lo que vemos que la A cambia a E. El mismo cambio se refleja en rumano, también en el caso de los verbos acabados en la A, de tipo ascultar, escuchar, pero también en el de los verbos de cuarto grupo que acaban en la vocal U, de tipo ACOBOR, bajar. Vamos a ver el primer ejemplo con un verbo del primer grupo, pero antes podemos refrescar esos conocimientos sobre la conjugación de los verbos del primer tipo, revisualizando el vídeo con el número 64 del canal. Aquí os dejo la captura de pantalla. Vamos a conjugar, como decía, el verbo a ascultar, escuchar. La conjugación es la de indicativo presente, que ahora ya todos conocemos. Yo asculto. ¿Qué escucho? Música. Yo asculto música. Yo escucho música. Tu ascults música. Ya asculta música. Noi ascultam música. Voi ascultați música. Jei o elle asculta música. Quitando la terminación A del grupo verbal, empezamos con la forma ASCULT. Y luego añadimos las terminaciones de cada persona. Ascult, asculto, ascultam, ascultați, asculto. Para que sea aún más fácil, vemos que la tercera persona, singular, él o ella, coincide con la de plural, ellos o ellas. Asculto. La misma conjugación. Cuando pasamos al conjuntivo, conjunctiv, la A se convierte en E. The asculte. Como escuchar que escuchen. En esta diapositiva, observamos que es necesario tener otro verbo delante del verbo a conjugar, ya que se hace de nexo entre el primer verbo y el verbo que sigue detrás de se. Los verbos que pueden ir delante son de tipo poder, aputear, o querer, habría. Y por supuesto, muchos más, ya que vamos a ver en otros ejemplos. Conjugamos ahora el verbo QUERER. Teniendo ya aprendida la conjugación de este verbo tan común en cualquier idioma, vamos a ver cómo se emplea el conjuntivo del verbo que la sigue detrás. Por ejemplo, Yo asculto música. Yo escucho música se convierte en Yo quiero escuchar música. Yo vreau se asculto música. Seguimos con Tu asculti música. Tu escuchas música. Tu vrei se asculti música. Tu quieres escuchar música. Y seguimos con la tercera persona donde interviene el cambio. Y él ya asculta música. Él o ella escucha música. Y él ya vreau se asculte música. Él o ella quieren escuchar música. Vemos el cambio. Ya asculta. Y él ya se asculte. Asculta. Asculte. Y seguimos. Noi asculta música. Nosotros escuchamos música. Noi vrem se asculta música. Nosotros queremos escuchar música. Voi ascultați música. Voi ascultați música. Voi vreți să ascultați muzică. Jei o jele ascultați música. Igual que en la tercera persona singular. Jei ele vor. Quieren se asculteți música. Escuchar música. Jei ele vor se asculteți música. Observamos que la única persona que cambia la forma verbal en conjuntivo con respecto total presente del indicativo es la tercera persona. Mientras que el presente acaba en e. El conjuntivo cambia esta terminación a e. Jei ele ascultați música. Jei ele ascultați música. Jei ele ascultați música. Jei ele vor se asculteți música. Si habéis llegado hasta aquí y creéis que el método que uso os ayuda en vuestro aprendizaje, os podéis suscribir a mi canal y activar la campana para no perder ninguna notificación del canal a estar ido. Miremos ahora el comportamiento de los verbos del cuarto grupo, los que acaban en e final, de tipo a coboru, bajar. Empezamos con la conjugación de presente de indicativo. Eu cobor, yo bajo. Tu cobor, tu bajas. Jei ele cobor, el o ella baja. Noi coborum, nosotros bajamos. Voy coboruți, vosotros bajáis. Jei ele cobor, ellos, ellas, ellas bajan. Pasamos al conjuntivo con el mismo verbo querer. Avrea. Eu vreau se cobor, yo quiero bajar. Tu vreis se cobor, tú quieres bajar. Jei ele avrea se cobor, observamos la transformación se cobor, el diptongo y la terminación e. Noi vrem se coborum, nosotros queremos bajar. Voi vreți se coboruți, vosotros queréis bajar. Jei ele vor se coboare. Ellos, ellas, quieren bajar. Jei ele avrea se coboare. Jei ele vor se coboare. Quiere bajar y quieren bajar. Mientras que el conjuntivo hace las mismas modificaciones en tercera persona como en los verbos del primer grupo. En tercera persona, singular y plural, o, como hemos visto, se convierte en la e. Jei ele avrea se coboare. Jei ele avrea se coboare. Jei ele avrea. Jei ele avrea. Jei ele vor se coboare. Por tanto, nos quedamos con la idea de que los verbos del primer grupo, con la terminación a, y los del cuarto grupo, con acabados en u, cambian de a, a, e. Por supuesto, como para cualquier regla y también un manojo de excepciones, aquí están las del conjuntivo que, del que hablamos de momento. Las excepciones son las de los verbos ancuia, cerrar con llave, ancuia, adescuia, abrir con llave, adescuia, antuia, antuia, tardar, antuia, y atuia, cortar, atuia, ancuia, adescuia, antuia, atuia. Como observación general, se nota que la terminación de todos estos verbos es la a, que tiene delante la i. Sabemos entonces que para los verbos que acaban en ya, la conjugación en presente delincativo es un poquito más especial. Y en conjuntivo, la forma de tercera persona no cambia. Vamos a ver el primer ejemplo. Por tanto, en tercera persona, el indicativo presente, como vemos, va coincidir con el conjuntivo presente. En cuie, vrea să încuie, în cuie, vor să încuie. Leo, la conjugación del conjuntivo presente. Yo vreau să încui ușa, yo quiero cerrar la puerta con llave. Tu vrei să încui ușa, el ea vrea să încuie ușa, noi vrem să încuiem ușa, voi vreți să încuiați ușa, e ele, vor să încuie ușa. Seguimos con a descuia. Que es justo lo contrario. Yo abro la puerta con llave. Eu descui ușa, tu descui ușa, el ea descuie ușa. Noi descuie ușa, voi descuiați ușa, e ele descuie ușa. E în conjuntivo presente, eu vreau să descuie ușa, eu quiero abrir la puerta con llave. Tu vrei să descui ușa, el ea vrea să descuie ușa, noi vrem să descuiem ușa, voi vreți să descuiați ușa, e ele vor să descuie ușa. Au más peculiar, es la conjugación de a întârziar, tardar. În primera persoană, es eu întârzii. Como vemos la ortografías con dos ies, eu întârzi, eu tardo, tu întârzi, tu tardas, el ea întârzie, el o ea tarda. Noi întârziem, nosotros tardamos, voi întârziat, vosotros tardáis, ei ele întârziu, ellos, ellas tardan. Y en conjuntivo presente, se mantienen las mismas formas, como he dicho, añadiendo, en este caso, el verbo avrea, querer, en negativo, porque supongo que nadie quiere tardar. Eu nu vreau să întârzi, eu no quiero tardar, tu nu vrei să întârzi, el ea nu vrea să întârzie, noi nu vrem să întârziem, voi nu vreți să întârziați, ei ele nu vor să întârziem. Y por último, veamos el verbo a tăia, a tăia, cortar. Eu tâi, ărba, eu corto la yerba, corto el césped, en indicativo presente, tú tâi ărba, tu cortas el césped. Yely atâi ărba, noi tâiem ărba, voi tâiați ărba, ye ele tâie ărba. Este verbo se tiene que aprender tal cual, memorizando todas estas formas de su conjugación porque como vemos es un verbo irregular Lo único bueno es que estas formas de indicativo presente se mantienen en el modo conjuntivo bajo las mismas formas como digo, añadiendo el verbo también, por ejemplo, en negativo tipo no quiero cortar el césped Vemos la misma forma que se mantiene Aquí acaba nuestro video de hoy Os dejo toda esta información para estudiar, procesarla y aprender todas las reglas hasta la segunda parte del conjuntivo ¡Hasta pronto! Aquí acaba nuestra sesión de hoy Como siempre, espero que los contenidos hayan cubierto vuestras necesidades de aprendizaje y que este paso adelante sea muy motivador para todos vosotros Y si no, para cualquier duda e información suplementaria tenéis a vuestra disposición la lista de contenidos del canal donde podéis ver videos con más explicaciones y ejemplos ¡Mucho ánimo y hasta pronto!